Bueno, ya todos retomaron sus lugares, pero hay una sorpresa, fíjense ustedes, busquen ahí en sus lugares donde ustedes están acomodados, ahí cómodamente, porque ahí hay un número según me contaron, busquen ahí, en las sillas blancas, hay un número por ahí, el que lo encuentre va a ser acreditador de un hermoso regalo, no sé qué es, porque es una sorpresa, pero busquenle, busquenle, despacito, nadie la está corriendo ya, tenemos hasta la una de la mañana, aquí lo encontraron, son bromas, son bromas, yo ya contento esperando que pasara, ah sí, aquí lo encontraron, ya ves, vamos a leer que dice, es ganador, pero de qué? A ver, quien lo encontró, que pase al frente, ya ves, pues se le va a hacer entrega de algo, sorpresa por ahí, pase al frente, un fuerte aplauso por ahí, por favor, no sé cómo se llama, pero por aquí ya estamos, ah sí, que es hermano de Don Rodo, ah bueno, ahí está el premio, miren, quedó entre mamiles, ah sí, gracias a Dios, bueno, ¿algú otra cosita? Hay otro número que lo busquen, dice, ah bueno, entonces, yo creo que en sus lugares, este, van a pasar ahí, pues, ahorita se va a hacer la, la repartición del pastel, este, van a hacer una rueda por aquí, no se vayan a caer, se vayan a impulsar, o se van a golpear, a ver, vamos a tomar un recuerdo acá, a ver, a ver, este es frío, ¿verdad? Eso ya sé, sí, porque quedó, eh, menos es el pastel de Don Rodo, que dice ahí, Dory, yo me acordé de Dory, yo me acordé de Dory, que es por el pecesito, es el Dory, ajá, el Dory, es 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 el Dory, gracias a los músicos que le haces, vamos a estar esperando, vamos a participar, por el canto, ya queremos pacientes, nosotros somos dos, de acá, de hacer la rueda ahí, a la rueda ahí, a los días, a los Dory ahí, a los Dory ahí, a los Dory ahí, tú ves, hay que ser pedadito, porque si no va a tomar ahí, a la mesa es que aquí solo van a cantar todos se les va a ir a su hogar a ver el pedacito de pastel se van a tomar las motos a ver todos los hijos o no para que si para que si para que si para llamar a todas las familias vamos a llamar a todos para que si meten la basura aquí vale el frío bueno ay por los vueltos yo bueno bueno tú no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.